¡Linda ella! Por gustarte yo daría vida Del color de tus ojos el cielo Con mi mano yo lo pintaría Y con mi sangre escribiría Te quiero Que no daría por gustarte Por ser el dueño de tus sueños Por quedarme en tus ilusiones Solo cien años viviendo Que no daría por mirarme Cada mañana en tus ojitos Que no daría por estrecharte Y morirme en tu cuerpo lindo Te amo con mi piel descalzo Y con mi vestidura humilde Pretendo robarte tu encanto Aunque loco puedas decirme Mi mundo lejos de su mundo está No entiende que es horizonte Soy yo Mira donde no tiene que mirar Busca tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Ay, 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 ay Ay, mi amor Sentimiento, Jimmy Ay, mi amor Una mirada tuya me alcanza La sonrisa para varias vidas Le traerá tranquilidad al alma Y tu respiro será mi brisa Y atravesar la distancia Para mirarle en tus ojitos En serio dame una esperanza Que de verdad Que de verdad la necesito Recogería las estrellas Para alumbrarte los caminos No tengas miedo Ven conmigo Tal vez se miesta tu destino Y aunque ande con mi piel de calzo Y con mi vestidura humilde Pretendo robarme tu encanto Aunque loco puedan decirme Mi mundo lejos de su mundo está No entiende que es horizonte Soy yo Mira donde no tiene que mirar Busca tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu sombra Un ojo para recostarte Y un ángel al que Dios confiese Como fue que logró crearte Ay, ay, ay Ya, ay, ay, ay Om, yo solo Quiero necesitar Miother Mi 灰 Mi Pac Con Bu Mi cort Si Gracias por ver el video.